Y nuevamente, para Chile entero, tu grupo, Caravana, tu fiscal, y con más, más, ¡Nubia! Yo te amo, me quitas el sueño, te amo, yo te amo, es parte de infinitas, te amo, No, 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 nunca me dejes, no, 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 no puedo estar sin ti, sí, 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 grita mi corazón, Son siete letras, yo te amo. No, 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 nunca me dejes, no, 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 no puedo estar sin ti, sí, 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 grita mi corazón, Son siete letras, yo te amo. Y vamos con las palmas hacia arriba, eso es. Yo te amo, me quitas el sueño, te amo. Yo te amo, es parte de infinitas, te amo, no, 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 no puedo estar sin ti, sí, 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 grita mi corazón, son siete letras, yo te amo. No, 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 nunca me dejes, no, no, no puedo estar sin ti, sí, 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 grita mi corazón, Son siete letras, yo te amo. No, 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 no. Gracias por ver el video.